Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Mirá, la situación acá en el tío es la misma que en la zona. Por ahora yo cuento con un grupo de WhatsApp con todos los médicos de rollito, de tanto la parte pública como la privada, para estar al tanto de que cuando comiencen los primeros casos sospechosos. Por ahora el tío está bloqueado, el pueblo, la gente ha tomado muy bien el tema de la cuarentena, así que la gente está en su casa, únicamente nos estamos movilizando, los que necesitamos salir, los que estamos actuados del tema de la cuarentena. Así que por ahora venimos bien con los miedos propios de que la gente por ahí, debido a unos audios y a unos mensajes que andan por ahí falsos, la gente se desespera y comienza a preguntar, pero por ahora estamos bien, contamos con el material necesario para realizar las consultas de los casos sospechosos en el caso de que lleguen, tenemos todo el material que el municipio compró y bueno, manejándonos un poco codo a codo con el resto de los colegas de la región para que cuando lleguen los casos podamos darle una respuesta rápida, ¿no es cierto? Pero por ahora venimos todo bien, venimos todo bien esperando.